El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la tarde de este domingo que dio positivo a la prueba de la COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario explicó que hasta ahora los síntomas son leves y que ya se encuentra en tratamiento. López Obrador, de 67 años, se dijo optimista y que en tanto la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, lo representará en las ruedas de prensa matutinas diariamente. En un segundo mensaje explicó que estará atento de los asuntos públicos desde Palacio Nacional y mencionó a manera de ejemplo que mañana, lunes, sostendrá una llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin. México atraviesa por un momento difícil con un creciente número de contagios que supera los 1,7 millones de pacientes acumulados y los 149.084 fallecidos por la enfermedad, a 10 meses de distancia del primer caso en este país latinoamericano. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.